¡Buenos días! Hoy me he animado a haceros un vlog, que os traigo conmigo, que estoy en Madrid, tengo el día libre, digamos así, de asuntos de madre, aunque voy a echar muchas de manos a Jacobo, pero bueno, estos días vienen súper bien, cuando me podré escapar un día por Madrid a disfrutar, además tengo un evento también por la noche, que os lo enseñaré, que tiene muy buena pinta, y nada, voy a buscar un sitio que son las 10 y cuarto, voy a buscar un sitio, creo que me voy a ir a mi favorito, que os va a gustar un montón, una cafetería, voy a tomarme un café, que lo necesito para despertarme un poco, a desayunar y disfrutar el día. Sin duda, de nuestros sitios favoritos, últimamente siempre vuelvo aquí, lo hemos descubierto con Pablo cuando fuimos a Fosoli, y la verdad que nos encantó, el ambiente, la comida, es espectacular, ahora os he enseñado lo que he pedido, y nada, de momento un café, por empezar bien el día. Mirad que pinta, que no voy a esperar más, voy a comer. De verdad, lo que he hecho de menos, tener un sitio rico de desayuno en casa, o sea, es una gozada, cuando vienes aquí, tienes 25.000 sitios donde puedes ir. A mí me encanta sentarme tranquilamente, editar, ahora aprovechado para editar los vídeos que voy a subir estos días en Ríos, así que bueno, aprovechando un poco la mañana, no solo para el ocio, pero también ponerme un poco al día con todo lo que tengo que hacer. Ahora es el momento, por lo menos en casa, no sé si aquí pasa, en Madrid, pero cada vez que entro a Zara H&M, la gente ahora mismo, en plan, mitad de febrero, es cuando devuelve las cosas que no quiere. Entonces ese es el perfecto momento de buscar los marichollos, como lo llamo yo. Otra parada en el Vau Concept, la verdad que si no habéis venido, tenéis que venir simplemente por ver el sitio, porque es espectacular. O sea, tiene un diseño, vamos, son marcas de lujo, pero voy a bichar a ver si veo algunas rebajas y algún chollo. Que la última vez sí que he encontrado ofertas super guays en abrigos, a ver si hay suerte ahora. La verdad que me encanta, tiene un tejido espectacular, es súper súper cómodo y el color no me puede gustar más, así que lo mismo me lo llevo. Además es el típico top que favorece un montón. Además este top es lo típico que te puedes poner con otros looks, en plan a diario. Quien no grita, estoy haciendo deporte, no sé si entendéis a lo que me refiero. Así que bueno, creo que eso va a ser mi chollo. Por cierto, la marca que no conocía se llama Girlfell Collective, por si os interesa. Tengo que deciros que no ha habido suerte, que he ido a todos los sitios, acabo de estar en Plaza España y no hay nada de rebajas. Hay cuatro cosas, pero nada, nada como en casa. Pero bueno, al final he pecado dos cositas. Que ahora voy a hacer el check-in en el sitio donde me he quedado a dormir. Que por cierto, me he estado doliendo el hombro, que es que no puedo más. Tenía la maravillosa idea de traerme un bolso de estos. Pero pesa un huevo y me duele muchísimo toda la espalda. Así que tengo unas ganas de dejarlo ya. Cuando llegue os enseño lo que me he cogido. Estoy en Mango y me he cogido algunas cosas de grebajas y de nueva temporada. Tiene muy buena pinta, pero a ver qué tal que da. Llevo ahí mucho más en Ligera. He dejado las cosas en el hostal. Y nada, me estoy yendo al centro para probar el autobronceado que estaba leyendo en muchos sitios. Sí que se llama Tanitid. No sé si lo conocéis. La verdad que tiene súper buena pinta porque te lo aplican en plan con un spray y tal. No daña absolutamente la piel. Y vamos, es algo instantáneo. Así que tengo muchas ganas de verme morena. Porque estoy más blanca que la pared de ahí detrás. Chicos, te acabo de salir. Y os prometo que estoy más morena. Aunque no se note. En unos días se notará más. Pero me parece una maravilla. Ya os contaré la experiencia, pero vamos, de momento tiene muy buena pinta. Tampoco me he vuelto loca porque no me he puesto... Hay como diferentes niveles de intensidad. Me he puesto el intermedio. Para que se note un poco el toque de color. Pero que tampoco me parece que vengo de Punta Cana. Al final he encontrado un par de cositas en Zara. Una que estaba de rebajas, pero unos zapatos que no. Pero la verdad que me van a ir súper bien porque me parece un básico, pero con un toque especial. Os enseño rápido el look. Me he puesto súper cómoda y sencilla. Un pantalón de traje y la americana es de Zara. Y este jersey es de H&M de rebajas. Y los pendientes, que tanto os ha gustado en Instagram, son de Apus. Por eso que no me puede gustar más. Pues regalo de Publish para Navidad. Es de Longshamp. Es de la nueva colección. Y me encanta. O sea, lo uso para todo. Ya solo entro a un par de sitios de esas tiendas pequeñas de decoración y alimentación. Que quiero coger algo para picar. Ya voy a ir volviendo al hostal por recibir a este casa. ¡No! Estáis en el centro de Madrid. Tenéis que venir a Oferia. Parada obligatoria. Me acabo de coger una kombucha. Que por cierto, estoy obsesionada con esta. De maracuyá y limón. Está buenísimo. Y luego dos para Jacobo. Que mañana vamos de viaje. Cierto que no os lo he contado. Que mañana vamos a Oporto. Cuatro días. Tengo unas ganas que muero. Aunque ha sido una paliza. Porque claro, antes de venir. Bueno, cuando lo estáis viendo. Para que lo entendáis. Yo me he venido al día anterior del viaje a Madrid. Entonces claro, eso significa que tenía que dejar todo listo. Maleta. Todas las cosas. Mil cosas. Antes de venir aquí. Y mañana casi nada más. Llegar a casa. Ya no somos. Así que va a ser un poco locura. Pero me apetece un montón. Estoy mirando qué snacks coger. Y me voy. Por lo mismo. No sé. Me cojo esto y todo. Ya estoy de vuelta en el hotel. Ya estoy de vuelta en el hotel. Estoy cansadísima. No sé cuántos kilómetros he andado hoy. Pero básicamente no he cogido el metro. He traído a todas partes. Cantando. He puesto pantalones de pijama. Que necesitaba estar cómoda. Estirarme un poco en la cama. Estoy aquí con mi kombucha. Y os enseño las cositas que encontrar. Os voy a poner aquí encima de las toallas. A ver si me veis. Y no se cae esto. Bueno. Como os he enseñado. He ido a Bowconcept. Y os enseño. Vamos que ya la veis lista en el vídeo. En verdad. Pero bueno. Al final no me he podido resistir. Y me he cogido este conjunto de deporte. Que estaba súper rebajado. De tela es espectacular. O sea que creo que de material son los mejores que he tenido. Y luego el top lo que os he enseñado. El color es súper bonito. El verde. Que aquí en verdad no se aprecia por la luz. Luego por otro lado. No sabía. O sea. Sabía que iban a abrir una tienda en Madrid. De Create Icos. Pero no sabía dónde. Y yo estaba paseando por la calle. Y de repente me he encontrado con el estaparate. Y digo. ¡No me lo puedo creer! Aquí tengo que entrar. Y os tengo que decir que hay unas cuantas cosas de rebajas. Entre otros. Esto. Que he caído. La verdad que hace años que tenía en mente. Y siempre estaba como mirando diferentes productos. Y tal. Y marcas. De una plancha vertical. O portácil. Y esto. Me ha parecido una maravilla. O sea. Ya lo he cogido. Para cotidiar como es. No he aguantado. Y. Y es una maravilla. O sea. Ocupa. Cero. A ver. Sí que pesa un poco. Pero por ejemplo. Lo metes en la mochila. Si vas en avión y tal. Que tampoco pasa nada. Así. Pesa un poco más. Así que nada. Me parece. Un inventazo. Incluso les digo. Que lo voy a usar bastante en casa. Para las camisas de Pablo. Que son enormes. Yo paso de plancharlo con la tapa. O sea. Que esto. Lo voy a tener a mano. Todos los días. O lo típico. Que tienes un traje. Un pantalón. Que es lo típico. Que se te arruga un poco. O después de usarlo un día. Y así. Pues. Lo repasas con esto. A ver. Espero que funcione bien. Todavía no lo he probado. Pero ya os contaré. Que tal la experiencia. Pero vamos. En principio. Tendría que ser la bomba. Otro lado. He entrado H&M. Y os he dicho. Que no he encontrado. Muchos chollos. Si que he mirado. Cosas cerebajas y tal. Pero la verdad. Que sin más. Lo que si he encontrado. Es. Este chaleco. Aunque es de nueva temporada. Para Jacobo. Tengo una obsesión. Últimamente. Con el color verde. Que no sé que me está pasando. Pero es que estos colores. Tono verde pastel. Es que me puede. Y quería cogerle un chaleco. Que por cierto. Va con capucha. Luego en Zara. He encontrado. Cha 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 cha. Esta es de nueva temporada. Así que. Si queréis. En la cajita de abajo. Os pongo. La referencia. La verdad. Es que tengo un montón de sandalias. En plan. Súper cómodas. De tacón bajo. Pero no tengo. Zapatos así un poco. A ver. Esto tampoco es. Cerrado del todo. Pero es como. Entre medias. Que vamos. Que te lo puedes poner. Con medias igualmente. Y mira. Me parece. Una maravilla. O sea. Súper súper bonito. Además. Tiene tacón de aguja. Pero si os fijáis. La parte de abajo. Se hace más ancho. Así que es. Mucho más cómodo. Son súper cómodos. O sea. Me lo he probado. Lo llevaba bastante tiempo ahí. En el probador y tal. Y bueno. En principio parece que. Son muy cómodos. Luego. El lacito adelante. Me parece una monada. Para dar un toque así. Extra. A los looks. Va. Y con faldas. Tipo saciadas y tal. Que también me he probado. Pero al final no me lo he cogido. Pero vamos. Me lo he puesto con. Con estos. Y quedaba espectacular. O sea. Que espero sacar. Mucho provecho de estos. Y por último. Este blazer. Que estaba de rebajas. Bueno. Os tengo que completar. Que todavía no lo sé. Si me lo quedo o no. Porque. Aunque me gusta un montón. Pero es verdad. Que no sé muy bien. Si puedo usarlo tanto. Como yo pienso. Porque. No sé si se aprecia. Pero es un poco más satinado. Bastante mate. Tengo que decir. Que es un puntazo. Pero. Tiene aspecto. Un poco más. Arreglado. Entonces. Lo que he pensado. Que. Bueno. Lo voy a ir mirando un poco. Con todo lo que tengo en casa. Vestidos de verano y tal. Que lo típico cuando esto te lo pones. Que es un poco más oversize. Por cierto. Una súper bonita puesta. Cuando por ejemplo. Vas a una boda. O con un vestido en verano. Te quieres poner algo. Muchas veces. Lo que más difícil veo. Encontrar algo en mi armario. Que pegue con todo. Y estos. Han sido mis compras. Por cierto. Con la luz. Este artificial. Tan maravilloso que tengo. No se aprecia. Pero es que me estoy poniendo. Cada vez más morena. Y estoy súper contenta. O sea. Que de momento. El efecto. Es más natural. Imposible. O sea. Ya lo estoy notando. Aunque no se vea tanto. Pero lo estoy notando en las manos. Y soy. La persona que tiene las manos. Más blancas del mundo. O sea. Es que. Me pongo nerviosísima. Cuando me pongo cualquier cosa tal. A lo mejor de cuerpo. Ya voy cogiendo un poco de color. O en la cara. Pues te vas poniendo maquillaje bronceador. Tal y cual. Y disimulas un poco. Pero es verdad. Que es que saco las manos. Y es que son blancas. Así que nada. Estas son las cosas que os cuento. Tengo 20 minutitos. Que puedo descansar. Y luego me voy a arreglar. Porque tengo. No sé si os lo he comentado. O os lo he dicho en stories. Es que ya. No sé. Dónde estoy grabando. Qué cosa. Porque de repente. Me pongo a grabar stories. Luego me acuerdo. Y me pongo a grabar el vídeo. Así que todavía tengo un cacao. Que no me organiza en la cabeza. Y pues eso. A lo que iba. Que tenemos un evento. Que tiene súper buena pinta. Además es en un sitio ideal. Que es el nuevo lanzamiento. De Darfin. También os enseño. Lo que me voy a poner. Porque es un traje. Que he encontrado en Zara. Hace poco. Es de nueva colección. Pero es que no me puede gustar más el color. Es súper súper bonito. Además. He pensado un look. Para Oporto también. Otro tipo de parte de abajo. Y es que combina súper súper bien. O sea. Yo soy muy de. Si me pongo colores tal. Son más pastel. O tonos un poco más apagados. Y esto. Bueno. Ahora que lo estoy mirando. Que lo tengo ahí colgado en la percha. Básicamente es el color de la pared. O sea. Que me lo pongo. Y me metizo totalmente con la habitación. Es una casualidad. Pues eso. Que va a ser un cóctel. Con toque dorado. Tengo mis accesorios. Así que luego os enseñaré los detalles. Estoy lista. Aquí es el look. Que os parece. Este traje. Me parece espectacular. Estrena los taconcitos. Me he traído otros. Pero la verdad. Que me gusta un montón. El toque que le da al look. Así que nada. El cinto. Luego las joyas. En dorado. ¿Listos? Y por cierto. Un poco hemos hablado. De las uñas que me he hecho el otro día. Que este color. Me flipa. Vamos. Básicamente es el color. Del conjunto de portos. Que me acude comprar. Pero me encanta. Así que vamos allá. Ya estamos aquí. De las uñas que ha hecho el otro día. Buenos días, ya ha empezado el día, son las 9, estoy bajando por un café, ya llevo todas las cosas conmigo y nada, voy a la estación para ir a casita, así que nada, ayer la garancia no va a ser súper bien, entre amigas, pero os mentiría, si diría que he dormido tranquilamente, porque por mucho que disfruto estar a mi aire y tal, pero al final todo el rato siempre se me deja como, pues que se me queda. Así que bueno, me desperté varias veces por la noche, pero dentro de lo que cabe estoy descansada. Bueno, no sé si hay cosa que fastidie más que cuando se te rompe la alza de la bolsa, es que es horrorosa, pesa un huevo y ya para así toda la mañana, me digo, no, no puedo creer, pero bueno. Ya estoy en casa, ya me he cambiado, estoy lista para ir de viaje, ya están las maletas hechas, todo lo que queremos llevar y nada, voy a bajar a por Jacobo, que tengo unas ganas de verle y a chicharle. Y eso, voy a acabar de grabar este vlog y voy a empezar el siguiente que va a ser nuestro viaje a Oporto. Bueno, todavía me tenéis que perdonar porque es que tengo la sensación de que no he grabado nada interesante. Espero que os guste, todavía tengo que coger un poco de rutina en esto de hacer vlogs porque es totalmente diferente que el mundo de Instagram. Así que nada, suscribiros a mi canal si no queréis perder ningún vídeo los lunes, que voy a subir siempre. Y ponedme en los comentarios si tenéis algún tipo de vídeo que tenéis ganas de ver. Así que nada, os mando un besito muy grande y nos vemos el lunes. ¡Chao!